Es la tía de mi papá, entonces tenemos que ver que sea otra cosa. Vamos a orar por la tía de Maite que está con el virus para que Dios pueda protegerla y cuidarla, perdón, de Javiera. Salvador, ¿tú también estabas levantando la manito? Sí, por mi abuela, que le afectó mucho el COVID. Gracias porque tenemos protección, techo, comida. En realidad cuando uno veía llover es rico sentir llover de la comodidad de la casa. Pero también uno pensaba en la gente que estaba en la calle y no tenía cómo, cómo cubrirse, cómo protegerse. También tenemos que pensar en ello y pedirle a Dios que también los proteja y los cuida. ¿Sofía Vergara? Porque tenemos un techo y tenemos para comer. Ya, muy bien hija. Porque tenemos un techo y porque tenemos para comer. Que en estos días es muy importante tener para comer porque hay mucha gente que está sufriendo necesidades. ¿Alguien más? No veo ninguna manito más levantada. ¿Didí? ¿Yo? De nuevo. Sí, profesor. Didí, dígame. Por mi papá que se fue a trabajar. Por el papito que se fue a trabajar. Ya, mi niña. Vamos a orar por él. ¿Usted se quedó con la mamita? ¿O está solito? Con mi mamá y mi tía. Ya, hijo. Vamos a orar por el papito que salió a trabajar para que esté bien. ¿Alguien más? Ya, vamos entonces a cerrar nuestros ojitos. Tía Cecilia, ¿nos quiere acompañar en la oración? ¡Pari! Por supuesto, sí. ¡Pari! Ya, vamos a silenciar los micrófonos para que la tía pueda orar, ¿ya? Ya. Oremos, niños. Señor, te damos las gracias por un nuevo día de vida y de salud que tú nos das, porque tú nos has cuidado y protegido durante la noche, Señor, y hasta ahora podemos estar todos reunidos en esta clase que vamos a comenzar. Te pedimos por cada uno de estos niños, Señor, por sus familias que los cuidan, por los enfermos que pueden haber en sus familias, Señor, para que tú obres en la sanidad, Señor, para cada uno de sus familiares. Bendice a estos niños, Padre bendito, para que nada les falte, para que siempre puedan, Señor, crecer felices y puedan siempre poder conectarse a estas clases, Señor, que son de provecho para ellos. Gracias, Padre bendito. Cúralos y protégenos. Bendice también al profesor, Señor Juan Pablo, a él y a su familia también, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú nos das cada día. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, tía, por su oración. Bien. Vamos a... Voy a pedirle que ustedes vayan a buscar sus libros. Si es que no lo tienen a mano, tengan sus libros, su cuaderno y su lapicito a mano. ¿Ya? Supongo que todos lo tienen ya en un costadito. Y que vayan a la página 70. Todavía no lo vamos a ocupar, pero para que los tengamos listos, es el libro de lenguaje. Página 70. ¿Ya? Porque después vamos a ir realizando algunas actividades que aparecen ahí y para que puedan leer mejor de su libro, ya que en el PPT o en el Power, la letra parece muy pequeñita. Hola, Bessar. Didi. Yo ya terminé la semana 12 y la 13. ¿De la guía? De lenguaje, sí. Muy bien, hijo, muy bien. Lo felicito. Vayan y sigan avanzando en su guía, porque la guía es un complemento de lo que nosotros estamos pasando en clase. ¿Ya? De hecho, nosotros generalmente en las clases también trabajamos las guías. Vamos a iniciar con el PPT. ¿Qué? ¿Qué? La tía Evelyn no se ha podido conectar. ¿No estaban con tu nuevo tía en el colegio? No, hoy día no. ¿Le habrá pasado alguna cosita? Porque ella siempre se conecta. Sí, sí, algo tiene que haber pasado, porque no sé nada de ella en realidad. Después la voy a llamar para averiguar más. Ya vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que estábamos viendo, que eran los poemas. Voy a proyectarlo a alguno de ustedes para que me vayan levantando la mano si es que necesitan opinar, o si yo necesito que ustedes también me lean algo, ¿ya? A ver. ¿Quién está por ahí? ¿Quién me puede comenzar a leer? Quiero que alguien me lea en este momento lo que está en la pizarra. ¿Quién se atreve? ¿Pueden desmutear? Salvador, ya dijo. Comience leyendo. Los poemas son textos literarios, los cuales un poeta o poetisa expresa con palabras las emociones que está sintiendo. Muy bien, miren, hasta ahí. ¿Por qué yo les coloco siempre esto en pantalla, casi todas las clases? Porque mientras nosotros estemos viendo los poemas, yo quiero que ustedes vayan internalizando clase a clase y vayan recordando qué son los poemas. Primero, son textos literarios. Segundo, el poeta o poetisa expresan sus emociones o lo que ellos están sintiendo. Didi, ¿puedes continuar? Los poemas están escritos en versos. Ya, los poemas están escritos en versos. ¿Y qué es lo que son los versos, Didi? Sigue leyendo. Un verso es cada línea que conforma un poema. Cada uno de ellos es una oración o una frase corta. Muy bien, entonces, ya tenemos varias cosas para poder cantar. Primero, los poemas son textos literarios. ¿Sí, Yara? ¿Qué poeta es? No, todavía no estamos trabajando en el libro. Es lo que están mirando en pantalla. Esto no aparece en el libro. Yo después les voy a decir la página. ¿Ya? Miren, primero, los poemas son textos literarios. Segundo, los poetas o poetisas lo hacen para poder expresar sus emociones. Tercero, están escritos en versos. Y los versos son las líneas que aparecen en cada poema. ¿Ya? Profe. Y son oraciones cortitas. ¿Maiste? Elime... Elimine el lápiz. No, si... Créame que lo tengo... Yo sé quién me va a rayar o no. Lo tengo... Listo. Y ustedes tienen que estar aprendiendo ya, pues niños. Si no son... Son grandecitos ya. ¿Ya? Miren. Dice, la estrofa es el conjunto de versos. Las estrofas tienen características similares a lo largo de un poema, como la cantidad de verso o su extensión. Entonces, primero, los poemas son textos literarios. Segundo, los poetas o poetisas expresan sus sentimientos a través de ellos. Tercero, están escritos en versos, que son las líneas de cada poema. Cuarto, las estrofas están formadas por... Algunos por versos. Generalmente son cuatro, cinco, seis. Y... Y las estrofas conforman... El conjunto de estrofas van a formar un poema. ¿Ya? Señorita Maite, léame lo que aparece en pantalla en este momento. Maite, léame lo que está en pantalla. Los poemas son literarios en los cuales un poeta o poetista expresa sus sentimientos, pero a veces están emocionales, son tan intensas y profundas, que las palabras comunes de nuestro idioma no son suficientes, no son suficientes, por lo que su autor decide decidir las cosas... las cosas de otra forma. A esto se le llama lenguaje figurado. Muy bien. Lo que acaba de leer Maite dice que a veces las emociones o los sentimientos de los poetas son tan profundos que es difícil poder expresarlo con las palabras de uno. Por lo tanto, ellos ocupan un lenguaje distinto que quieren expresar... o sea, dicen con palabras... Dice, a esto se le llama lenguaje figurado. Niños, yo no quiero que se desmuteen para escuchar música ni nada por el estilo. ¿Me escucharon? Dice, es por esta razón que los poemas no son fáciles de comprender y debemos interpretar o aclarar lo que el poeta o poetista quiso expresar a través de él. A veces los poetas recurren a la personificación de un animal o un objeto. Eso quiere decir que le atribuyen características propias de los seres humanos. ¿Qué es lo que era la personificación? Era cuando el poeta o la poetisa toma características que son solamente de los humanos y se los da algún objeto o alguna cosa. ¿Se acuerdan del ejemplo de la jirafa que usaba lentes? ¿Porque no veía bien? Sí. Eso es una personificación. Eso es una personificación porque ¿quiénes usan lentes? Las personas, no los animales. Por lo tanto, son características que se le atribuye solamente a las personas y se la traspasan a los objetos o a las cosas. Miren, ¿sabe reconocer el tema de un poema? Y aquí ya vamos a comenzar con algunas cosas bien importantes. ¿Cómo reconocer el tema de un poema? Porque a veces los poemas, como están escritos con mucho lenguaje figurado, se hace difícil entenderlo. Pero para eso vamos a ver algunas cositas importantes para poder distinguir de qué es lo que se trata un poema. ¿Cómo reconocer el tema de un poema? Sofía Vergara, léame lo que aparece en pantalla, en el recuadro. Todos los textos que leemos tiene un tema, es decir, tratar sobre algo o sobre alguien para lograr identificar el tema de un poema de vez. Hasta ahí. Primero, todo lo que nosotros leemos nos quiere expresar algo, nos quiere decir algo. Nos está tratando de algún tema, incluso hasta una carta. Cuando yo leo una carta, una carta me está informando o me está diciendo una información. Lo que yo quiero saber. Si es una carta, no sé, de una esposa a una esposa, será una carta de amor, o una carta, no sé, de reproche, de enojo, de rabia, no sé. Pero es todo, todo lo que nosotros leemos tiene un tema. Y eso es lo que nosotros debemos descubrir en un poema. El primer punto dice lo siguiente. Leer el poema concentradamente y preguntarte de qué se trata. ¿Cómo debemos leer el tema o el poema? ¿Concentrada? Concentradamente. Segundo, observar el título del poema, ya que siempre nos entrega una buena pista sobre un tema. Tercero, observar las ilustraciones. Si las tiene, ya que tienen, o sea, ya que también nos entregan ideas sobre el tema de lo que estás leyendo. Y ahora vamos a comenzar con el trabajo propiamente tal o con los contenidos de ahora. Dice lenguaje de comunicación, página 70, vayan inmediatamente a su página 70 del libro. El objetivo de la clase de hoy es el que aparece en pantalla. Son dos. En esta clase aprenderás a explicar un poema con tus propias palabras y a representar mediante dibujos lo que has comprendido acerca de él. Y el OASI, Objetivo de Aprendizaje Número 6, en esta clase aprenderás a comprender textos informativos, extrayendo información explícita e implícita y utilizando organizadores como títulos y subtítulos para encontrar información específica. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay que escribirlo? No, mi niña, porque yo después, a ver, no escriban nada todavía porque vamos a estar trabajando en el libro. ¡Profe! Ignacia, Oteiza. ¡Profe! Porque se me quedó el cuaderno de lenguaje en mi casa, en la casa de la abuelita. ¡Profe! Solamente vea el libro. ¿Maite? ¡Ya! ¿Página 70? Sí. Y también el libro se me quedó el... ¡Profe! Ya, Cristóbal. Yo te tengo un libro de repuesto. Yo te tengo un cuaderno de repuesto. Ya, hijo, no importa, pero vamos a ver lo que está en pantalla y después vamos a ir avanzando. Esto no aparece en el libro todavía. ¿Ya? Este es un poema que nosotros vamos a analizar. Dice, utiliza la imaginación. Una excelente estrategia para comprender un poema. Muchas veces, debido al lenguaje especial que utilizan los poemas, nos parece una tarea muy difícil comprender un poema. Una buena forma de solucionar este problema reside en tu imaginación. Cuando leas un poema, hazlo lentamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Lentamente. Y al finalizar cada estrofa, intenta imaginar lo que en ella dice. Puedes hacer dibujos de cada parte al lado del texto. Dice, lee el siguiente poema. Explica la estrategia de imaginar y dibujar cada estrofa en tu cuaderno. Puedes copiar los cuadros como te proponemos a continuación. Ya, Ignacia. Ahora sí, señorita Oteiza. Mire la pantalla y lea la primera estrofa del poema que aparece abajo, que tiene por título, Poesía de los Transportes. Creo que en la época de los castillos se viajaba un montón, pero no se iba ni en coche, ni en moto, ni en avión. Ya. En el recuadro que está al lado, nosotros vamos a imaginar lo que acaba de leer Ignacia. Ignacia acaba de leer una estrofa de un poema que decía lo siguiente. En la época de los castillos se viajaba un montón, pero no se iba en coche, ni en moto, ni en avión. ¿Qué se nos viene a la mente? Obviamente, ocupemos la imaginación, lo que ustedes quieran, o sea, relacionado con el texto. ¿Alguien me puede decir qué se les viene a la mente? ¿O qué podríamos dibujar en el recuadro? Yo. ¿Maite? Que un castillo y que no se viene ni en un avión, ni en un auto. Ya. Entonces, ¿tú dibujarías un castillo? ¿Con qué? Por lo menos no van a haber aviones, ni autos, ni motos. ¿Ya? Pero, ¿qué podríamos dibujar en el castillo? Si en ese tiempo no se viajaba así. A la gente caminando, si no con animales como el camello o el caballo. Muy bien, Didi. Podemos dibujar un castillo con gente caminando, o a caballo, o en camello, o en algún tipo de animal, ¿no es cierto? Muy bien, Didi. Ya, tenemos nuestro primer dibujo que habla con respecto a la poesía de los transportes. Claro, dice que en la época de los castillos no se ocupaba ni avión, ni auto, porque no existía. Por lo tanto, podemos imaginar un castillo simplemente con algún tipo de transporte animal. Ya sea camello, como decía Didi, caballo, burro. Sigamos al segundo poema, o sea, a la segunda estrofa, perdón. Ya, Didi, ya que lo estoy mirando en pantalla, lea la segunda estrofa. La princesa iba en carroza tirando por cuatro caballos. Con su vestido rosa le ayudaba a sus locas lacayos. Ya, muy bien. La princesa iba en carroza tirada por cuatro caballos. Con su vestido rosa le ayudaban sus lacayos. Ocupemos nuevamente la imaginación. ¿Qué dibujo podríamos hacer aquí? ¿Una carreta y cuatro caballos? Ya, una carreta con cuatro caballos. ¿Qué más? ¿Cómo iría la doncella, la princesa? Como apretada. ¿Apretada? No, porque debería tener un vestido como de ochenta metros. ¿Debería tener un vestido largo? Ya, pero ¿de qué color era el vestido? ¿Cómo deberíamos pintarla? Rosa. ¿De color? Rosa. ¿No es cierto? Y acompañada por varias personas, que eran sus lacayos. Que eran como sus empleados. ¿No es cierto? Ya, vamos a la tercera estrofa. ¿Quién me puede leer la tercera estrofa? Que no sea Didi ni Ignacia, porque ya lo leyeron. No logro verlo a todos, pero ¿quién me puede leer la tercera estrofa? Salvador me está levantando la manito. Ya, Salvador. Con su vestido rosa. Abajito, la última. Cruzando los bosques. A donde dice, el caballero viajaba. Ahí. El caballero viajaba. Pero la estrofa completa, no el verso. El caballero viajaba veloz como un rayo, cruzando los bosques, montando su caballo. Muy bien. El caballero viajaba veloz como un rayo, cruzando los bosques. Montado en su caballo. ¿Dónde hay un lenguaje figurado aquí? Salvador. Viajaba como un rayo. Correcto. Veloz como un rayo. Correcto. Muy bien, Salvador. Viajaba como un rayo. Se quiere decir que él iba rápido. ¿No es cierto? Ya, dice, el caballero viajaba veloz como un rayo, cruzando los bosques, montado en su caballo. Bueno, ¿qué podríamos dibujar en el recuadro, según lo que acaba de leer Salvador? A un señor con su caballo y corriendo. Correcto. En el bosque. Que iba a toda velocidad, por un bosque en su caballo, a toda velocidad. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera, nosotros podemos saber el contenido de un poema. Usando nuestra imaginación, tratando de dibujar al lado de las estrofas lo que el poeta o poetiza quiere explicarnos. Miren, y ahora en la página 70 ustedes tienen este poema. ¿No es cierto? Todos a la página 70. Profesor, ya lo hice. Ya lo leí. Muy bien. Hoy lo hice toda la semana 13. Y la 12. Didi, levantemos la manito para hablar, hijo. ¿Ya? Miren. Mañana domingo. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan el título? Mañana domingo. Un mañana de domingo. ¿Se está refiriendo a la mañana del domingo? Se está refiriendo a... Una mañana especial. Una mañana especial. De que es un domingo especial, ¿no es cierto? De que mañana va a ser un día especial. Un día domingo, pero especial. O sea, nosotros mirando la ilustración y leyendo el título, ya podemos comenzar a imaginarnos de qué se va a tratar el poema. Ahora, Aarón, lo invito a que con ese mismo aliento de bostezo pueda comenzar a leer el poema. Te pillé justo. Vamos, Aarón. Mañana domingo se van a casar la paloma blanca y el tero real. Continúe. ¿Ah? Léelo completo, mamá Aarón. Ya. A la palomita la apadrinarán. Sí, eso. La mamá paloma y el pato cuac-cuac. Padrina del novio será su... Su padre será y dama... Y será la madrina la garza real. La novia de cola. El novio de frac. Muy estiraditos a casarse irán. No puedo leer lo que van abajo porque me tapa. Ya, dice, brillante cortejo. Los cortejará. Pues vendrá a la boda gente principal. Formando parejas, allí se verá. Con una calandria, pasar un sorzal. Un tordo con una paloma torcás y una copetona con un cardenal. Y desde una rama, que será un altar, un pechito rojo les bendecirá. ¿A qué es lo que... Cuando leen este poema, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué evento está ocurriendo o va a ocurrir ese domingo? ¿Aarón? ¿La boda? Ya, ¿es una boda? ¿Un casamiento? ¿Un casamiento? No, no sé. ¿Quiénes se casan? La palomita y el tero real. El tero real y la paloma. La paloma blanca y el tero real, ¿no es cierto? Ellos son los que se van a casar. Y ahí nombran a los padrinos. Como que todo va a ser muy bonito. Con mucho colorido, mucho invitado. ¿Y qué pasa con los invitados? ¿Quiénes son los invitados? Dice, pues vendrán a la boda gente principal. O sea, van a ser personas muy importantes. Cuando se habla... Como la madre y el padre. Ya. Cuando se habla de gente principal. Los padrinos. Cuando se habla de gente principal, se está refiriendo a que son personas muy importantes. Contestemos las preguntas que aparecen aquí en pantalla. ¿Qué quiere decir el siguiente verso del poema leído? Pues vendrá a la boda gente principal. A. Alternativa A. ¿Los invitados serán muchos? B. ¿Los invitados llegarán primero? C. ¿Los novios invitaron a pocas aves? D. ¿Los invitados son aves importantes? D. ¿Aaron? D. La D. La D. Que los invitados son aves muy importantes, ¿no es cierto? La número 2. ¿Qué otro título le pondrías al poema? Bodas de alas. B. La cola y el frac. C. Arriba de una rama. D. Mamá paloma y el pato cuacuá. ¿Qué título le podríamos poner? ¿Qué otro título le podríamos colocar al poema? Bodas de alas. La boda de alas. Bodas de alas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay puras aves. Y se trata de una boda, de un casamiento. Muy bien, chiquillos, están en un balazo. Y la última, tercera. ¿Cuál de los siguientes sentimientos no tendría relación con la boda de las aves? A. Tristeza. B. Felicidad. C. Esperanza. D. Nerviosismo. Lean bien la pregunta. B. 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 ¿Cuál de los siguientes sentimientos no tendría relación con la boda de las aves? A. Tristeza. Felicidad. esperanza y nerviosismo la ve la ve quien me levanta en la mano a ver vamos a aquí lo voy a proyectar para poder ver Ángel Ángel me está levantando la manito tristeza porque si es una boda se supone que es felicidad muy bien Ángel muy bien te felicito Ángel efectivamente Ángel no solamente dijo la alternativa sino que dijo el porqué porque cuando están hablando de esta en este caso de esta boda no todas las bodas son felices y alegres la gran mayoría pero no todas las bodas tienen que ser felices y alegres pero en este caso todo lo que decía el poema era felicidad o de nerviosismo y quienes iban a ser los invitados quienes iban a ser de padrino por lo tanto estaba contando un poco pero lo que menos había era tristeza miren señorita a ver ¿quién me puede ayudar con la lectura? los voy a proyectar nuevamente en pantalla para ver sus manitos Ignacia Oteiza quiere leer lea donde dice las moscas vamos a hacer otra evaluación con respecto a este bodeman ¿viste con la lectura? ok ¿empiezo ahora? sí mi amor lea no nosotros la escuchamos vosotras vosotras las familiares inevitables golosas vosotras moscas vulgares me equivocáis todas las cosas oh viejas moscas voraces como abejas en abril viejas moscas tercinaces sobre mi calva infantil moscas del primer astio en el salón familiar las claras tardes de astio en que yo empecé a soñar ya a ver después que la señorita Ignacia Oteiza leyó o acaba de leer ¿qué se les viene a la mente con este poema? ¿qué quiere expresar el autor? rabia hacia las moscas ¿no? ¿qué dijo el salvador? es que no escuché a salvador hijo repita rabia hacia las moscas ¿cómo? rabia hacia las moscas rabia hacia las moscas dice vosotras las familiares inevitables golosas vosotras moscas vulgares me evocáis todas las cosas oh viejas moscas voraces como abejas en abril viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil moscas del primer astio es el salón familiar en el salón familiar las claras tardes de astio en que yo empecé a soñar hace una comparación como abejas en abril rechazo ya rechazo hacia las moscas ¿qué más? rabia hacia las moscas ¿qué otra cosa? falta de educación ya que cero educación y dice que son como una plaga porque ¿cómo son las abejas en abril? ¿han visto cuando las flores comienzan a o sea están floreciendo y andan hartas abejitas de repente molestan ¿o no? por el sonido porque uno piensa que la van a picar entonces las presenta como algo que son molestas vayamos a responder las preguntas profesor ¿sí tía? disculpe que lo moleste pero es que tengo dos dudas con dos niños hay uno que dice guay guay no sé cómo se llama el niño a ver vamos a faltan dos nomás perdone pero no tengo a quien pregúntale ¿de quién es el teléfono que dice huawei i6 para que la tía pueda pasar la asistencia? por último que diga el nombre del que está en el huawei yo el baltasar 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 ¿y el que dice claudia lópez? daira mayra daira hola daira daira gajardo daira gajardo ya muchas gracias profesor yo me retiro ahora porque voy a otra clase ya tía no hay ningún tipo de problema yo después de todas maneras le mando si es que se incorpora alguien más ¿ya? por favor muchas gracias profesor ya pues que esté muy bien cuídese muchas gracias gracias a usted ya niños entonces vamos a realizar la la prueba que está aquí o las vamos a responder las preguntas que aparecen en pantalla ¿cuántos versos tiene el poema? aquí lo dejo ¿quién me puede responder cuántos versos tiene el poema? 12 ¿quién me respondió 12? tiene 12 muy bien muy bien los versos los versos son cada línea y efectivamente muy bien tiene 12 versos la segunda pregunta ¿qué características tienen las moscas en el poema? ¿son soñadoras? ¿golosas? ¿infantiles? ¿jóvenes? ¡golosas! muy bien alternativa B son golosas oye están súper bien para poder interpretar un poema la número 3 según el ritmo de este poema la rima se puede identificar en los versos A primera y tercera familiares y vulgares B segundo golosas y tercero vulgares C segundo golosas y cuarto cosas alternativa A y C son correctas ¿Aaron me tiene levantada la mano hijo? la D la D alternativa A y C B porque familiares y vulgares riman ¿no cierto? golosas y vulgares no riman por lo tanto la alternativa A ya era una y la C golosas y cosas también riman cuando una frase o sea cuando un verso rima o un verso rima es porque tiene la misma terminación en sonido o en palabras la 4 ¿qué sentimiento provocan las moscas en el poeta? diversión admiración indiferencia repugnancia la D la D la D la D muy bien repugnancia muy bien niños muy bien ya vamos a pasar a un texto informativo necesito que ustedes den cuenta la hoja de su libro y vayan a la página 77 después vamos a volver donde estábamos ya o un poquito más atrás vamos a leer ¿qué sabemos aparte qué sabemos de los artículos informativos? ¿qué es informar? ¿a través de qué medios de comunicación tú te informas? hablando leyendo leyendo ya pero ¿qué tipo de lectura? porque no todos los textos son para informarse la infografía porque hay un comiso de entretención ¿qué textos a nosotros nos ayudan a informarnos? los periódicos los atlas ya muy bien muy bien periódicos atlas diccionarios ley ya miren ¿quién me puede leer lo que aparece en el recuadro rosadito que aparece en pantalla? Juanito ¿me puedes ayudar hijo? Juanito pone una carita como diciendo no quiero pero por favor Juanito ¿ya? yo sé que usted es un palazo para la lectura ya hijo los artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema para el destinario disponga de más datos sobre él sobre él para ello presenta la siguiente estructura muy bien hasta ahí Juanito mira dice que el texto informativo o los artículos informativos tienen un solo propósito ¿cuál es? informar sobre algún tema para que nosotros podamos valga la redundancia informarnos o aprender más acerca de él y dice que podemos fijarnos en la estructura por ejemplo ya el primer punto Juanito de nuevo el título que enuncia el tema un párrafo de instrucción que presenta el tema y entrega la información general o motiva la lectura uno o más párrafos en que se entregan datos específicos en algunos casos puedes incluir subtítulos para ordenar la información generalmente incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican muy bien Juanito muy bien muchas gracias también por la lectura primero dice que tienen un título dos que tienen una pequeña introducción de lo que se va a tratar el tema tres uno o más párrafos en que se entregan detalles específicos sobre el tema cuatro pueden incluir subtítulos ya y cinco pueden ir acompañados de imágenes o fotografías vayan a la página 73 página 73 ese texto que acabamos de leer aparece en su libro en la página 77 pero nosotros vamos a ver ahora la página 73 ¿la encontraron? muy bien en la página 73 del libro antes de que comencemos la lectura aparecen una pregunta que dice así ¿conoces estas palabras? léelas y dibuja la expresión que te identifique aquí ustedes tienen que ser bien honestos aparece una carita feliz si es que conozco y la entiendo una carita normal no la conozco pero infiero qué significa y una carita triste no tengo idea de qué significa tienen que ser bien honestos la palabra hábitat ¿alguno de ustedes sabe lo que es? ya si ustedes tienen noción hacen una carita feliz si ustedes saben de lo que se trata dibujen la carita feliz donde está la palabra hábitat profe es que eso yo ya lo hice pero es que ahora me informé que era electrolocalización muy bien vamos a ver eso inmediatamente salvador electrolocalización ¿alguno de ustedes sabe lo que es? ahora muy bien ahora salvador sabe lo que es porque leyó el texto ¿no cierto? muy bien para aquellos que no sabemos colocamos una carita normal o una carita triste según lo que corresponde endémico ¿alguien sabe lo que es endémico? también salvador a ver endémico ¿alguien sabe aparte de salvador lo que es endémico? ya entonces ahí ustedes dibujan una carita normal o una carita triste según lo que ustedes conozcan morfología ¿qué es lo que es morfología? también salvador ya sabe lo que es morfología miren tipo ¿sí? son las formas ya ya por ahí vamos miren ahora vamos a responder la pregunta 2 dice lee las definiciones e infiere a qué concepto de la actividad anterior corresponde a cada una subraya la parte de la definición que te ayudó a inferir el contenido primero lugar donde se lugar donde se desarrolla un organismo una especie hábitat o una comunidad animal o vegetal hábitat aquí corresponde hábitat ¿no es esto? entonces ustedes escriben la palabra hábitat lugar donde se desarrolla un organismo una especie o una comunidad animal o vegetal a eso corresponde la palabra hábitat para que ustedes la escriban en su libro aprovechen de ir completando inmediatamente propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones aquí electrolocal emisión endémico propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones corresponde a endémico entonces nosotros cuando escuchemos la palabra endémico vamos a saber que es algo propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones morfología dice estudio de la forma de los seres vivos y de los cambios que experimentan viene siendo morfología alguien había dicho que tenía que ver con los cambios de los seres vivos por lo tanto estudio de la forma de los seres vivos y de los cambios que experimentan corresponde a morfología y electrolocalización habilidad de usar los campos eléctricos para localizar objetos y ubicarse donde en el espacio ¿profe? ¿si salvador? el ornitorrinco gira su cabeza para ver donde están sus presas o amenazas lo giran y determinan cuánto se demora en venir exacto o que tan lejos está mira ahora vamos a leer lo que estaba diciendo profesor el ornitorrinco tiene veneno exacto ahora vamos a leer lo que dice el texto sobre el ornitorrinco perry el ornitorrinco no tiene veneno salvador ahora lo vamos a ver mira lee el título dije perry ah perdón salvador lee el título está en pantalla cinco cosas que no sabías de los ornitorrincos cinco cosas que no sabían de los ornitorrincos ¿qué quiere decir? ¿qué nos quiere decir el título en este momento? ¿de qué nos va a hablar el texto? de cosas que no sabíamos sobre el ornitorrinco como cinco curiosidades ¿no es cierto? ¿no es cierto? por lo tanto vamos a leer un texto informativo fíjense la diferencia de un texto informativo a un texto literario como los poemas los textos literarios nos querían expresar sentimientos o emociones los textos informativos no entregan ni emociones ni sentimientos solamente nos entregan información ¿ya? aquí no hay lenguaje figurado no hay nada solamente nos entregan información ya Salvador tú mismo lee lo que dice al lado del ornitorrinco ¿dónde está el dibujo? ok lo voy a leer en casa su nombre científico es ornitorrincus anatinus ¿qué significa semejante a un pato? hoy conoceremos algunas de las particularidades de este animal muy bien muy bien hoy vamos a conocer algunas cosas particulares de estos animales estos animales son muy especiales porque son distintos a los otros tiene una mezcla de todo es un mamífero reptil ¿quién me ayuda a leer donde dice hábitat? hay alguien que se que me quiere apoyar con la lectura que levante su manito ahora los tengo a la gran mayoría en pantalla estoy viendo a Salvador y estoy viendo a Ignacia pero ya leyeron a Daira Daira me está levantando la manito ahí con su con su piano ¿ya? vamos a escuchar a Daira ya mi niña ¿en qué parte profesor? donde dice hábitat debajo del dibujo ya este extraño mamífero semiacuático es endémico a este de Australia y de islas de Tasmania a pesar de su exotismo no considera bajo una amenaza inmediata de extinción los ornitorrincos viven en complejos túneles de múltiples galerías de hasta 30 metros que cavan ellos mismos cerca de las riberas de los ríos miren aquí nos está hablando del hábitat de los ornitorrincos ¿ya? primero ¿cuál es su localidad? ¿dónde ellos viven? ¿en qué lugares? ¿o de dónde es endémico? dijimos que la palabra endémico tiene que ver como originarios de un lugar donde ellos habitan Javierita está levantando la mano ya ¿alguien me puede decir de dónde es endémico este animal? Salvador del este de Australia ya dice que viven en el este de Australia y también ¿dónde? en la isla de Tasmania mi papá tiene un amigo que vive en Australia muy bien este animal vive en Australia y en la isla de Tasmania o sea pertenece a un continente específico que es el continente de Oceanía ¿ya? dice que es característico de allá no existe en otro lugar está mi mamá dijo que cuando se acabe esta cuarentena vamos a ir para allá ya miren dice que está en Australia y en la isla de Tasmania ¿qué es lo que es semiacuático? ¿alguien sabe lo que es semiacuático? ¿Aaron? ¿qué es acuático? espérame un poquito Salvador es como el cocodrilo ¿Aaron? levantemos la manito que anda en agua y tierra muy bien muy bien no siempre anda no siempre anda en el agua ni tampoco en la tierra muy bien semiacuático semi significa medio ¿ya? y acuático de agua por lo tanto dice que pasa gran parte de su tiempo en el agua pero la otra parte la pasa en tierra dice que dice que a pesar de lo raro que es todavía no está en peligro de extinción vamos a ver su morfología una característica especial que ellos hacen túneles cavan túneles aproximadamente de 30 metros en los cuales ellos viven vamos a ver la morfología ¿qué es lo que era morfología? el estudio de ese animal ya del cambio o del cuerpo de ese animal ya salvador léame la morfología su gola es parecida a la de los castores está junto está junto con sus patas traseras parcialmente palmeadas conforma conforma en un sistema perfecto para moverse por el agua tiene un esqueleto más característico de los reptiles de los mamíferos ya hasta ahí después vamos a seguir con la otra parte ¿ya? primero dice que tiene una cola que es parecida a qué a un castor a un castor lo segundo dice que está junto con sus patas traseras parcialmente palmeadas ¿cómo tiene sus patitas? planas como de un pato como las de un pato ¿no es cierto? palmeadas o sea tiene por las patas profesor y por las patas tiene un veneno exacto tiene cola de castor tiene sus patas palmeadas como las de un pato y dice que tiene un esqueleto más característico de los reptiles que los mamíferos es algo raro se han dado cuenta que tiene cola de castor tiene patitas de patos tiene columna como de reptil sigamos leyendo ya salvador continúe su texto estás en monte salvador posee abazones como algunos roedores esto es una bolsa de piel situada en la boca que sirven para dar comida más tarde siga su tamaño es más bien pequeño los machos miden entre 45 y 60 centímetros de densitud y pensan entre 1 y 2,5 kilos las hembras son un poco más medianas entre 7 y 1,6 kilos una de sus características llamativas es su pico de pato con la salvadera con la salvedad de que está cubierto de pelos dice posee albazones o sea abazones ¿qué es lo que son los abazones? bolsas en los cachetes ¿quién han tenido hamster alguna vez? yo tengo uno acá yo tenía uno y se me murieron yo también tuve hamster y ustedes se han dado cuenta que los roedores los ratoncitos los hamster ¿qué? ¿tienen como una bolsita aquí en el cuello? ¿profe? sí mi hamster se mete la comida sí ¿me voy a corregirlo un poco? tienen bolsas de los cachetes hasta las caderas exacto toda esta parte y esos son los abazones dice que sirve para almacenar comida yo pensé yo pensé que era grasa no profe son como son como bolsitas en donde ellos se alimentan y guardan su comida aquí para después utilizarla y alimentarse mi mamá las bolsas llegan hasta las caderas profe ¿ignacia? mi mamá mi mamá me dice hamster porque yo siempre cuando cuando como me meto la comida cae ¿se te queda aquí? sí profe Salvador se guardan la comida casi en todo el cuerpo porque tienen bolsas hasta las caderas exacto pero en este caso dice que los ornitorrincos tienen una característica parecida a los roedores en este caso los gantes los ratones los guarenes que tienen la capacidad de poder almacenar su su alimento en unas bolsitas entre la mejilla y el cuello y almacenan tanto alimento que eso les sirve para cuando haya escasez miren y no son tan grandes dice que su medida son entre 45 y 60 centímetros eso quiere decir que es como una regla de 50 centímetros medio metro aproximadamente pero ¿se dieron cuenta de la morfología? tiene cola de castor tiene abazones como de los roedores tiene patas de pato tiene patitas como de pato es muy raro el animal tiene columna como de reptiles y vamos a ver si es que tienen veneno o no tienen veneno José ¿Pero ese puede leer eso? ¿Ah? ¿Puedo leerlo? ¿Yo puedo leerlo? Ya Didi después vamos a pedirle a José si nos puede ayudar con la lectura ¿Ya? ¿Esta mezcla de topo pato y ardilla es venenosa? ¿Un mamífero venenoso? Así es los machos tienen espolones en sus patas traseras que están conectados con una glándula venenosa en el músculo en el músculo el envenenamiento a seres humanos provocan una hinchazón extrema y terrible dolorosa terriblemente dolorosa únicamente se conocen tres tipos de mamíferos venenosos los ornitorrincos los ornitorrincos las musarañas y los solendontes sol 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 solendontes ¿Ya? Ya miren entonces ¿es venenoso o no es venenoso? Si es venenoso Es venenoso ¿Dónde contienen su veneno? En sus glándulas en el músculo En los músculos ¿No es cierto? Dicen que su veneno está en los músculos pero que tienen espolones por donde sale el veneno Ustedes ¿Qué espolones son pedazos de huevos que sobresalen de la piel? Profe ya son las once Ya esperemos de unos siete minutitos y terminamos ¿Ya? Profe Dicen que los espolones generalmente a ver ¿Quiénes tienen espolones? Los gallos ¿Ustedes ¿Ustedes piensan los gallos? Que tienen unos espolones aquí son como unas uñas largas en la parte de este grueso Profe Son pedazos de huesos sobresalientes Ya Es un hueso sobresaliente Miren La reproducción Ya José Ahora le voy a pedir ayuda a usted para que me pueda leer hijo Búscalo ¿En qué? ¿Dónde dice reproducción? ¿En reproducción tío? Sí Ya Este eslabón perdido que une mamíferos aves y reptiles es una de las cinco especies que ves dar a luz a sus hijos de cría pone huevos la hembra tras gestarlos durante 28 días los deposita en en Cuba durante no más diez días suelen poner entre uno y tres huevos que presentan una sustancia pegajosa que los mantiene adheridos Muy bien Gracias Josecito Miren Dice que es uno de los que este eslabón perdido que une mamíferos aves y reptiles es una de las cinco especies que en vez de dar a luz crías ¿Qué es lo que hace? Pone huevos Es decir ellos no tienen crías vivas no nacen sino que nacen por huevos Huevos O sea mamífero y ovíparo Vendría siendo efectivamente una parte entre mamífero y ovíparo ¿Ya? Pero en este caso es más ovíparo que nada ¿Por qué? Porque pone huevos y la extralocalización vamos a leerlo para terminar con esto Los ornitorrincos utilizan para cazar la electrolocalización gracias a una serie de electroreceptores ubicados en hileras en la piel del hocico son capaces de percibir los débiles impulsos eléctricos que los animales producen al moverse Así cuando salen a cazar mueven la cabeza de un lado a otro para detectar a sus presas comparando las diferencias en la intensidad de la señal y calculando cuánto tiempo tardarán en llegar Qué interesante son como se me vinieron a la mente los murciélagos Eso ocupan el eco Ellos ocupan el sonido el eco para irse moviendo ya que no pueden ver ellos se van moviendo según el sonido En este caso los ornitorrincos se desplazan en busca de su alimento a través de qué de estos ¿Cómo? De estos electro receptores que nosotros los conocemos como electrolocalización Salvador y Jorge profesor que los murciélagos ocupan la voz hacen esos chiquidos para ver si hay una muralla enfrente o o una interrupción Porque ustedes lo pueden ver y vuelan para cualquier lado pero no chocan nunca Entonces Terminando la clase vamos a dejar hasta aquí los voy a invitar que ustedes puedan responder profesor y 77 profesor Ya estamos terminando vamos a dejar hasta aquí van a realizar la página 76 y 77 y el día lunes las vamos a revisar No se olviden que hoy día en la tarde tienen la asignatura de música Simán ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 2 de la tarde deberían tener clases de música Profe Profe Ya niños un abrazo Profe Sí, Sofía ¿Qué tarea teníamos que realizar? La página 77 para corregir a la clase que viene Ya niños Nos vemos en un rato Chao profesor que tengan un buen día Chau hijos Chao Abrazos Chao ¡Donde evita el murciélago? Ya Nos vemos Chao Un abrazo Chao Chao